Hola que tal a todos, llega la nueva película de las tortugas ninjas, la 2 fuera de las sombras Todos conocemos el backstory de las tortugas, así que no es necesario que les explique Además, si no vieron la 1, pueden necesitar ver la 2 porque hay muchos temas conectados Que quizás, si saben del mundo de las tortugas ninjas, no interesa porque van a saber quién es quién Y qué relación tienen con quién, pero que quizás está bueno que hayan visto la 1 porque hay relación directa con lo que pasó en la primera película La verdad es que en este tipo de películas es muy difícil hablar sin spoilers, así que voy a hacer una review muy por arriba de la película No voy a entrar en nada que tenga que ver con la trama, me voy a poner así como solo en detalles muy generales de todo lo que pasa en este film Lo primero que quiero mencionar es que lo mejor de esta película sigue siendo el humor, tienen muy buenos chistes Y gracias a lo simpático que es Donatello y que además todas las tortugas siguen siendo adolescentes Que crecieron un poquito, pero que siguen siendo adolescentes y todos pueden contribuir en su cuota de humor Y además hay 2 villanos que aparecieron que también son muy graciosos Así que es como que esta película sigue manteniendo un nivel muy bueno en cuanto a chistes y momentos divertidos de la película Así que no te vas a aburrir La película está dirigida por Dave Green y además está producida por Michael Bay Y esto último se nota porque más que nada, no negativamente, la verdad es que por ahí te digo que Michael Bay tiene una influencia muy fuerte en la película Y te asustás y salís corriendo y no la ves Referida a todo el tema de los efectos especiales, la verdad es que con Transformers se nota que sabe hacer cosas con efectos especiales Y que sus películas tendrían que tener un poco de calidad Y que si bien no es de él la película, se nota que está detrás porque estéticamente son muy parecidas Y además hay un guiño en un desfile a Transformers que es bastante divertido A mí me gustó y me pareció simpático, así que nada, igual no lo metamos a Michael Bay más de lo que deberíamos La verdad es que como estaba viendo la película sentí como que estaba metiéndome otra vez en las series animadas O en la película animada, esta que salió hace muy poco, no me acuerdo cuándo fue exactamente Pero me parece que es del 2007 Que llega así como un aire bastante parecido a lo que es esta película Bastante parecido Pero bueno, no importa, quizás ni la vieron, quizás nadie la vio, así que tampoco es muy importante Pero me parece que gracias a esta película se recuperó un poquito más el espíritu de las tortugas Y que no es tan importante April como lo fue el anterior, es como que es más las tortugas ninjas y April de fondo Igual creo que a nadie le molesta que Megan Fox esté delante de la pantalla un ratito Creo que si como que tenga sus minutos en pantalla, no creo que nadie lo moleste Ni nadie, nadie debería mostrarlo porque es una chica muy linda Pero nada, me parece que en esta película está como más de decoración que como otra cosa Que además tuvo algunos momentos así como importantes Pero como que por suerte se concentraron más en tratar de desarrollar el conflicto interno de las tortugas Y el conflicto en general que darle más escenas a ella investigando y conociendo y todo eso Además se sumó al team nuestro querido Arrow Si, por fin tuvimos la presentación de su personaje, de Casey Jones Pero voy a decir solo dos cosas de este personaje La verdad es que me quedo con muchas ganas de ver más de él Me parece que tiene pocas escenas en la película y pocos momentos Pero igual tiene así como bastante importancia Pero nada, me gustaría ver mucho más de él en lo que viene Y además me parece que tuvo una gran introducción Me parece que en la escena no la que la presentan En la escena más adelante cuando él conoce al team Me parece que es una gran escena y que a partir de ese momento es como que Se hace bastante entretenida la película y se hace bastante entretenido Ver toda la relación que se genera entre ellos, entre él y April, entre todos Igual hay algo que me molesta muchísimo Que es que tengan esta necesidad constante de tener que explicar todo lo que van a hacer Y lo que va a pasar Es como que cuando se introduce un personaje Dicen, hola yo soy Mauro, me gusta el fútbol, me gusta ver series Una vez vi en una película que me gustó mucho Esta película cuenta sobre, callate un poco, callate en serio Mostrame lo que querés contarme con imágenes No tengas la necesidad de bajármelo constantemente en líneas diciendo Esto va a pasar ahora, así que vamos hacia allá Vamos hacia allá No, es como que dame un poquito de sorpresa No sé, tratar de no contarme todo Pero bueno, a las tortugas ninjas 2 le voy a poner un 6 Me parece que todos deberían salir satisfechos La verdad es que creo que hay buen humor Hay buenas escenas de acción Hay una historia que avanza Hay nuevos personajes que son bastante entretenidos Y además apuntan a la nostalgia Siempre que se apunta a eso Las películas funcionan Obviamente te pueden salir cosas brillantes como Star Wars O te pueden salir cosas no muy buenas como Terminator Pero bueno, me parece que esta película va a estar un poco en el medio Además, me parece que lo más importante de esta película Es que tienen un conflicto interno las tortugas Tienen esta necesidad de tener que aceptarse como son Antes de permitirse que la gente los acepte Es como que tienen la necesidad de entender que son tortugas De entender que son hermanos De entender que son un equipo Como que me parece que está muy bien desarrollado todo eso Durante toda la película Y que es algo que no habíamos visto en la primera O si lo habíamos visto, pero muy por atrás Es como que no se notó tanto No hicieron tanto esfuerzo en darnos a entender Que nada, había un conflicto dentro de ellos Y me parece que en esta película está mucho mejor desarrollado Bueno, se terminó esta review La verdad es que lo único que les puedo decir quizás Sobre los villanos Es que hay dos villanos que me gustaron mucho Y dos villanos que no me gustaron mucho Hubo uno de esos dos que no me gustaron Que me gustó menos que el otro Me parece que el otro tiene como algo más para mostrarnos Pero bueno, cuando vean la película Se van a dar cuenta de lo que les hablo Creo Me parece que vamos a estar todos de acuerdo En lo que dije último Además, creo que tenemos como para dos películas más Así como mínimo y como máximo también Creo que después de dos películas más Ya nos estarían robando Bueno, pero quizás Si pueden hacer algo No, no, me parece que sí Dos películas más Y esta debería terminar así como para siempre Pero bueno, saben que si funciona Va a seguir Y seguir Y seguir Tenemos Avatar 5 más o menos Transformer, no sé 25 Va a salir dentro de poco Así que No saben cómo es que si funciona Sigue Bueno, se terminó La review Si les gustó por favor Compartan, denle like Suscríbanse Si vieron la película Me pueden comentar abajo Qué les pareció No voy a hacer review Con spoilers de esta película Porque me parece que no tiene mucho sentido Pero nada Cualquier cosa Me lo dicen abajo Nos vemos En algún momento Si están viendo Miramos Lost Nos veremos Dentro de 5 minutos Porque en cualquier momento Se sube el nuevo video Y si no Nos veremos La semana que viene En otra review De otra película Chau